Hola invocadores, llega la versión 12.4 y una nueva campeona aparece por la grieta trayendo mecánicas bien novedosas, que seguramente dejarán a más de uno con la boca abierta. En jugabilidad, tenemos una importante nerfa serie y más cambios para Mundo y Veigar. En contenido nuevo, tres misteriosos ninjas aparecen en medio de una noche tormentosa portando armas cargadas de electricidad y con un objetivo incierto. La comunidad celebra la llegada de una nueva edición de leyendas del cosplay y el último fin de semana en la LLA nos dejó con ganas de más acción. ¿Les parece que empecemos? Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando. Luego de los cambios a los objetos de peleador en la versión pasada, un campeón la está pasando mal y ese es Aatrox. Para ayudarlo, pero que al mismo tiempo podamos diferenciar los buenos Aatrox de los excelentes, infligirá mayor daño con su Q al impactar en su punto ideal. Así que afinar esa puntería. Hace mucho que no hablamos de la hoy. Pues bueno, al igual que a Aatrox, los cambios a los objetos de peleador no la beneficiaron para nada. En esta versión, se aumenta su velocidad de ataque y el escalado con daño de ataque de su W. A Mumu pasó de ser un dios a un insecto en la versión pasada. A Riot se le pasó un poquito la mano y la momia quedó sepultada. Pero ahora que se aumenta la reducción de daño que otorga su E, probablemente lo veamos abrazar más amiguitos en la jungla. Nami sufrió un destino similar al de a Mumu. Con la reducción de daño que le otorga a sus aliados con su E en la versión pasada, quedó demasiado débil en la fase de líneas. Con el aumento de daño que ahora otorga su E, la campeona dejará de nadar contra la corriente. Aunque no lo crean, Zaya pasó de ser una hipercarreadora a una tiradora que, armada de pura letalidad, busca explotar de un solo tiro a sus rivales en la etapa media y tardía de la partida. Para que este armado de objetos no sea lo único que tenga en su mente, se aumenta el daño de su E basado en la probabilidad de su golpe crítico. Para ser un hostigador de carril, Lucien no suele ganar sus carriles. Y el problema se presenta cuando no logra sacar ventaja en el juego temprano. Con el pobre escalado de daño que tiene, llega a la fase media con poco daño. Por eso, para animarlo, se reduce el costo de maná de su Q. Rumble no gana sus enfrentamientos cuerpo a cuerpo ni a distancia. Básicamente, pierde todas las líneas. Si bien hay algunos enfrentamientos que continuarán resultándole bien difíciles, como aquellos contra los de alcance, se aumenta la armadura base del campeón. De esa forma, aunque sea contra sus rivales cuerpo a cuerpo, tendrá más oportunidades. Las habilidades de Nico son poco eficientes en comparación a las de otros campeones. Tienen enfriamiento alto y bajo daño, lo que complica su hostigamiento a rivales. En esta versión, su Q hace más daño y su W tiene menos enfriamiento. Además, se reduce el hitbox del campeón para que sea similar al de otros campeones con el mismo tamaño. Mundo va donde quiere y aplasta a quienes quiere. No solo es un tremendo tanque, sino que tiene tanto daño en su kit de habilidades que puede pegarse a sus oponentes y no dejarlos escapar. A causa de esto, se reduce el daño de ataque base y el daño por nivel. Además, su definitiva ahora tiene mayor enfriamiento. Nuno siempre fue un campeón que puede limpiar la jungla muy rápido. Y eso está bien. El problema surge cuando eso lo lleva a tener demasiado oro. Porque al sumar ese oro a las capacidades que le dan sus habilidades y estadísticas para tanquear, se vuelve rápidamente OP. Por eso, se reduce la vida que gana por nivel y la curación que le otorga su Q. Kiyana no solo tiene un daño monstruoso en el juego temprano, sino que puede escalarlo al juego tardío. Si sacara ventaja durante el juego temprano, probablemente se descontrolaría y tu equipo terminaría tirando su render al minuto 15. Para balancear esto, se reduce la tasa de escalado con daño de ataque de su pasiva. Vayamos directo al grano. Seri está rotísima. Y es por dos motivos. Tiene demasiada movilidad y la combina con el daño que le entrega su definitiva. Termina moviéndose por todos lados y asesinando a todo el mundo. Hay varios cambios en esta versión para Seri, pero lo más importante es que se reduce su daño base, pero incrementa el daño al realizar golpes críticos. Esto busca debilitar los armados de luchadora para así obligarla a equiparse objetos de daño, si es que quiere cumplir la posición de acarreadora en su equipo. Además, se aumenta el enfriamiento de su E para que no pueda moverse tan libremente por las peleas. Y, finalmente, su definitiva entrega menos velocidad de ataque. El único ajuste de esta versión es para Veigar. A pesar de ser un campeón que tiene escalado infinito, puede dominar la etapa de líneas gracias a sus estadísticas y el gran daño de sus habilidades. Para balancearlo, se reduce la armadura base, pero se aumenta la armadura por nivel. Además, su E tiene más enfriamiento a niveles bajos. Últimamente se había puesto de moda jugar Janna o Karma en el carril superior con el objeto de soporte. La estrategia era no aparecerse por el carril e ir directamente a pasearse por la jungla. De esta manera, Janna o Karma no remataban ningún súbdito, mientras que el rival remataba a los típicos 10 por minuto. El resultado era que terminaban activándose las recompensas por diferencia de oro y eso le permitía a su equipo tener una gran ventaja de oro y eventualmente dar vuelta a la partida. Sin contar que los rivales del carril medio e inferior tenían que preocuparse de dos junglas. Esto no es sano para LOL porque un campeón deja de tener interacción en el juego contra su rival y un equipo obtiene una victoria con métodos cuestionables. La verdad es que se acabó la diversión para los que estábamos abusando de esta estrategia. Para solucionarlo, se aumenta la penalización que entregan los objetos de soporte al matar súbditos. Además, ahora el cálculo para las recompensas por diferencia de oro se hace con base en la cantidad de objetos de soporte que hay en el equipo. Por último, las recompensas por objetivo son considerablemente más difíciles de activar si existe más de un objeto de soporte en el equipo. En otras palabras, despidámonos de esta estrategia. Finalmente, llegó la hora de que Riot agregara fuego amigo al juego. Cuando esto parecía imposible, la nueva campeona Renata Glass lo hizo posible. Recomendación. Intenta aprovechar al máximo la pasiva de Renata. Intercala tus golpes con los de tus aliados para tratar de activarla la mayor cantidad de veces posible y así maximizar su daño. Lo mejor que puedes hacer con rivales atrapados en su Q es arrojarlos en contra de otros enemigos. De esta manera, ambos quedarán aturdidos y serán presa fácil para tu equipo. Sin lugar a dudas, lo más importante de su kit de habilidades es su W. Escuchen esto. Si Renata impacta su W en un aliado y este muere cuando la habilidad está activa, renacerá con toda la vida pero empezará a perderla rápidamente. En el caso que dicho aliado lograra un asesinato en ese estado, su sangrado se detendrá y permanecerá con vida. Dicho de otra forma, los que estén del lado de Renata serán recompensados. Pero todavía hay más. Su definitiva envenena a los rivales aumentando su velocidad de ataque y obligándolos a atacar a sus propios aliados. O sea que mientras más rivales alcances, más probable será que se maten entre ellos. A pesar de ser un soporte, Renata se beneficia de objetos de poder de habilidad para maximizar su utilidad en el equipo y volverse imparable. ¡RENATA! La Orden Filo Relámpago la forman misteriosos ninjas que pasaron el terrible ritual de la nube y que ahora poseen armas encantadas con la magia del rayo. Estos agentes de la noche pueden viajar al plano espiritual donde aplacan amenazas que ponen en riesgo la vida de los mortales. Kiyana logró atravesar indemne el ritual de la nube que nadie había logrado superar por años y así se convirtió en estudiante de Shen. Ahora lucha para agregar un elemento más a su arsenal mágico. Cada vez que Kiyana utiliza su combo WQ, independientemente del elemento que haya absorbido, al impacto se sumarán rayos al color de ese elemento. ¡Sólo imagínense! ¡Rayos, pero de fuego! Genial, ¿no? Durante su regreso a base, Kiyana utiliza su capacidad para manipular los elementos y canaliza el elemento relámpago con el que carga su arma. Al finalizar, le cae un rayo y aparece en base al mejor estilo de una emperatriz. Como alto sacerdote de la Orden, Kasadin siente una conexión profunda con la tormenta y esto permite otorgarle a los demás el poder de atravesar al plano espiritual. Varias de las habilidades de Kasadin, como la Q o su definitiva, arrojan talismanes mágicos al impacto, mientras que su E crea caminos eléctricos que reptan y finalizan en runas mágicas. Durante su vuelta, lo vemos canalizar el poder de la tormenta en medio de una lluvia y cortar amuletos a gran velocidad para terminar en una pose que impone respeto. Habiendo sido uno de los dos miembros de élite más importantes de la Orden Filo Relámpago, Shen se alejó durante un tiempo debido a un incidente con Seth. Ahora regresa para entrenar a jóvenes shinobi y unirse a la refriega. Shen es conocido por su emblemática definitiva. En ella vemos amuletos volando, runas que aparecen durante la canalización y un rayo de luz azul electrizada que finalmente se convierte en un campo de fuerza brillante en su aliado. En su vuelta a base, Shen electriza el filo de su hoja y hace piruetas debajo de una lluvia que le añade dramatismo a la escena. Me pregunto, ¿por qué la lluvia siempre queda tan bien con los ninjas? Finalmente llegó el momento que muchos creadores latinoamericanos estaban esperando. El más grande concurso internacional en el que los participantes siempre nos han deleitado con la inigualable calidad de sus trabajos. ¿De qué otra cosa podría estar hablando sino del reconocido concurso Leyendas del Cosplay? Y esta edición del concurso promete sorpresas. Al tener una temática libre, cosplayers y fotógrafos tendrán la libertad de jugar con puestas en escena, props, indumentaria, colores y estilos muy diferentes uno del otro. Y actualizando, como es costumbre, estará firme destacando a los ganadores del certamen. La fecha de cierre para subir los trabajos será el 7 de marzo. Y los ganadores serán anunciados el 11 de marzo. Asegúrense de revisar la página de LOL para todos los detalles. Si no participas, podrás seguir toda la acción en las redes sociales utilizando el hashtag LeyendasDelCosplay2022. ¡Que gane el trabajo de la persona más creativa y original! Otra increíble semana pasó en la LLA y nos dio el emocionante encuentro entre dos equipos que rápidamente se apresuraron a tomar la cabecera, Infinity y Rainbow Seven. Las miradas se posaron en el duelo entre Jauni y Sowan y los fans ya se están preguntando si el resultado que tuvo el enfrentamiento es un indicativo de quién se llevará a la liga. Otro encuentro que seguro querrán ver nuevamente es el de Isurus contra Team Ace, con Nukir y Yeti como entrenadores respectivamente. No todos los días se ven a dos coaches que entrenaron en el pasado al equipo rival enfrentarse el uno contra el otro. Pero no quiero spoilear ningún resultado a quienes aún no hayan visto las partidas. Todos los encuentros del fin de semana pasado los podrán encontrar en el canal de YouTube o Twitch de la LLA. Por otro lado, la liga regresó a su casa en el estadio de Esports Arts Pedregal. Y sí, con nuestros jugadores en stage y talentos transmitiendo desde Arts. De esta forma podemos sentir con mayor intensidad cada partida. Siempre es emocionante presentar una nueva campeona. Nadie sabe cómo se juega y por lo menos durante unas semanas la gente la llevará a todos los carriles. Y como Renata tiene un elemento atípico en su kit de habilidades, seguro que traerá un poco de caos al comienzo. Y el caos siempre trae algo emocionante. Déjenos sus comentarios. Yo soy Kamehoyo y esto fue Actualizando. ¡Gracias!